La Tarana Tiene la Tarana una pantorrilla Que parece palo de colgar moncilla Tiene la Tarana una pantorrilla Que parece palo de colgar moncilla La Tarana sí, la Tarana no La Tarana sí, la Tarana no Ay Tarana mía de mi corazón ¡Combia! De la música Ciudad de Historia, Tamaulipas ¡Así es! ¡Combia, nena! Tiene la Tarana las cosas bonitas Que sopan delante muy bien tapaditas Tiene la Tarana las cosas bonitas Que sopan delante muy bien tapaditas La Tarana sí, la Tarana no La Tarana sí, la Tarana no Ay Tarana mía de mi corazón Tiene la Tarana una cosa fea Y esa es la tapa pa' que no se vea Tiene la Tarana una cosa fea Y esa es la tapa pa' que no se vea La Tarana sí, la Tarana no La Tarana sí, la Tarana no Ay, tarara mía de mi corazón ¡Cumbea! ¡Salud para todos, señorita! ¡Su candela, compa! ¡Así es! Tiene la tarara una cosa fea Y esa es la tapa pa' que no se vea Tiene la tarara una cosa fea Y esa es la tapa pa' que no se vea La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no Ay, tarara mía de mi corazón Tiene la tarara dos cosas bonitas Y esa es la delante muy bien tapaditas Tiene la tarara dos cosas bonitas Y esa es la delante muy bien tapaditas La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no Ay, tarara mía de mi corazón ¡Cumbea! ¡Cumbea! ¡Tiquitiquiti! ¡Totas toitoitas! Vamos a corte y regresamos con más de los temas de las melodías de Son Cantela Regresamos